Réplica a Rafael Nieto Loaiza por José Francisco García Primero lo obligatorio, disclaimer, respeto profundamente a Rafael Nieto Loaiza. Considero que es una buena persona, inteligente, con un nivel educativo alto, que tiene claro los postulados de la verdadera derecha, y que sería un excelente candidato a la presidencia. Él es, sin dudarlo, uno de los mejores elementos dentro del nauseabundo y traicionero centro democrático. Sin embargo, creo que Rafael Nieto peca de una ingenuidad excesiva y una falta de perspectiva monumental en su columna Una línea frágil y peligrosa, publicada en este medio el día domingo 16 de abril de 2023. Esta ingenuidad y falta de perspectiva no es única él, Si no es un mal que aqueja en general tanto a la oposición extraparlamentaria, o sea nosotros los residentes en las trincheras, como a la derechita cobarde que se hace llamar oposición parlamentaria. La relación de William Salamanca con el narcodictador viene desde hace muchos años. En el año 2006 Salamanca organizó el equipo de seguridad del entonces representante a la Cámara, Gustavo Petro. Cuando Petro fue alcalde de la capital condecoró a Salamanca con la orden civil al mérito, ciudad de Bogotá, en el grado de gran oficial. En el momento en que el narcodictador dio su éxito golpe de estado nombró a Salamanca en el equipo de empalme, lo que dio lugar a mucha especulación sobre su futuro como ministro de defensa. Desafortunadamente no fue nombrado en dicho ministerio, porque cualquier cosa sería mejor que el fariano Velázquez, pero fue recompensado por el narcodictador con uno de los cargos más codiciados, el consulado de Colombia de Miami. Y ahora, después de la purga casi stalinista dentro de la policía nacional, Petro lo ha sacado a Salamanca del Sol de la Florida para que sea el nuevo director de dicha institución. Mi abuela materna, mujer inteligente y de principios inquebrantables, decía que no se puede servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. Gustavo Petro es un guerrillero y un comunista que llegó al poder usando medios anticonstitucionales, como lo fue el fraude electoral masivo y sistemático, financiado por los grandes carteles armados de la droga como lo son el ELN y las FARC. Una vez en el poder el narcoguerrillero comunista se convirtió en el narcodictador comunista, dedicándose a acabar con nuestro país ladrillo a ladrillo, día a día. Servir a dicho personaje, tener una amistad personal o ser cercano a él por oportunismo o pragmaticismo, solo muestra serias fallas en el carácter, amoralidad, ambición, codicia e incluso puede confirmar una afinidad o cercanía ideológica. Salamanca ha sido cercano al narcodictador Petro desde hace décadas y actualmente es otro cómplice más de la destrucción del país. Y su entrega a las bandas de narcotraficantes armadas, si esta complicidad es por ambición personal o afinidad ideológica, es lo de menos, y la verdad poco importa. Doctor Rafael Nieto, por favor no intente defender lo independible.